La Guardia Civil ha iniciado a primera hora de esta mañana una operación contra la corrupción por presuntos sobrecostes en las obras del AVE en Cataluña y han entrado a las oficinas de ADIF en Barcelona y Madrid, así como en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares. Por orden judicial y coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, los agentes buscan indicios de un desvío millonario en torno a la estación de La Segrera, que será la segunda gran terminal de alta velocidad en Barcelona. El desvío superaría los 80 millones de euros y ya se han detenido a 14 personas. Hace unos días, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, desveló que las obras de La Segrera están paradas desde 2014 precisamente por las irregularidades halladas al observar diferencias entre el volumen de las obras ejecutado y el certificado, lo cual llevó a ADIF a presentar una denuncia ante la Fiscalía, quien detectó indicios de la Comisión de Delitos de Malversación, Tráfico de Influencias y Falsedad Documental. Tráfico de Infraestructuras